¿Qué es la provincia que está ordenada? Tengo superávit en la balanza comercial, logré exportar por más de mil millones de dólares, llevo casi tres años de gobernador, no tomé un solo centavo de deuda externa, no tomé un solo dólar prestado. Oye, una provincia que está en equilibrio, ¿en qué creo yo? Yo creo en esto que estoy acá, por eso le doy la gracia a Emilio. Yo creo en la fábrica, creo en la industria, creo en dar trabajo, creo en la producción, no hay mejor igualador social que la gente pueda tener trabajo. Yo he cerrado la totalidad de las paritarias en Tucumán, con el 100% de los trabajadores, el 100% de los trabajadores. Esto se llama diálogo, esto se llama consenso, esto se llama llegar a acuerdos, esto se llama tener perspectiva de un futuro mejor para Tucumán. Gracias por ver el video.